cómo están y bienvenidos a un vídeo más para el canal yo soy cos el día de estaremos hablando de los anuncios en reos la monetización de ruedas que ha cambiado con el tiempo desde que yo empecé a monetizar pues hace un año en reos primero en reals play después pusieron anuncios por impresiones después cambiaron a anuncios por los ruedas que calificaron y ahora están dándolo ya por lo que es vistas entonces ha implementado mucho y ha cambiado todos los requisitos entonces vamos a hablar un poco en este vídeo de cuánto están pagando por los anuncios cuáles son los métodos para poder tener anuncios en reals en este 2023 a lo que grabó este vídeo que estamos hoy a octubre en octubre 19 y vamos a estar viendo cómo están pagando los anuncios ya que recientemente a algunos les salió una notificación y algunas otras novedades entonces lo primero que quiero tocar en este vídeo es de que los anuncios en reals han cambiado con el paso del tiempo si ustedes este han monetizado desde el principio pues saben de que los reos han evolucionado primero empezaron con reals play bonificaciones te pagaban por cierta cantidad de plays que tuvieras esa era para mí justo hasta ahorita la bonificación y la forma más fácil de ganar dinero lo que es facebook ya que te daban hasta 35 mil dólares este cada mes se hacía renew esa bonificación la acaban de quitar hace poco en marzo o mayo no recuerdo bien entonces este pues eso era lo que se generaba por el momento después implementaron aquí van a poner anuncios en los reos y te iban a pagar por impresiones de impresiones son como estilo youtube youtube paga por impresiones de anuncios por cada anuncio que te saliera en un vídeo te iban a dar lo que es un 55% para ti el 45% iba a ser para lo que es facebook eso era cuando muy importante este punto eso era cuando los anuncios en reals tenían los requisitos cuáles son los requisitos si ustedes tienen páginas en facebook algunos les salen los ingresos que genera cada reals y algunos no como estos dos ejemplos que les estoy mostrando estas dos páginas son diferentes entonces las páginas que tenían anteriormente anuncios anuncios in-stream recibían automáticamente lo que eran anuncios en reals pero solamente se ponían así y esos te pagaban por cada anuncio ahí mismo lo decía facebook que te iban a pagar por cada anuncio entonces ese era un requisito ahorita ya más para adelante les voy a explicar los requisitos nuevos te pagaban por lo que era anuncios en reos te dan automáticamente después de haber cumplido los anuncios en stream como a la semana oa los días ya te daban lo que eran los anuncios en reos ahora es diferente ahora implementaron eso y dice que es solamente por invitación hay páginas que yo tengo que me han dado los anuncios con 10 seguidores 9 incluso con menos entonces es por invitación solamente tienes que subir reos y esperar a que facebook te invite a lo que es la ganar dinero con lo que son los reos es por invitación entonces este cuando te sale una página como ustedes bien aquí que me salen los vídeos que están generando este es porque facebook en esa nueva implementación ya está pagando por lo que es vistas esa fue una actualización que se llevó en el mes de junio donde ellos dirían que pagarían ya los ruedas por las vistas que generaran entonces ahí cambió todo porque la temática de los anuncios en ruedas se empezaron a pagar por vistas obvio siempre salen anuncios en los ruedas porque es como se gana pero si van a generar ingresos antes eran por impresiones ahora se iban a generar por lo que era vistas entonces este nuevo formato que ha salido esta screenshot que les dejo que el en noviembre esto es para las páginas que tenían como les digo anteriormente reos con lo que era anuncios sin string como ven esta notificación me sale aquí esta página nomás me muestra las ganancias no me muestra cuáles son los ruedas que han ganado sino que me muestra solamente las ganancias y esta la nueva implementación entonces no es una actualización para todos porque si te invitan a lo que es los ruedas desde que implementar la invitación tú ya estás ganando por vistas pero si tienes páginas como esta que les mostré que anteriormente antes de que invitaran fuera por invitación te las dan por anuncios sin string entonces esta implementación se te va a dar a ti en tus páginas y te vas a aparecer ese mensaje entonces vas a empezar a generar igual pero como les digo cuando era por invitación que te invitaban te muestran los ingresos y cuando era por anuncios sin string cuando cumplías con esos requisitos te muestran solamente lo que has ganado y no te muestran los ruedas entonces esa duda espero con esto se aclare ahora cuánto está pagando facebook por lo que es un millón de vistas vamos a ponerle así por ejemplo en este punto cabe recalcar que no a todas las vistas van a ser ganables esto porque lo hablo porque si tú has notado si tú entras con un perfil un perfil normal en cual manejes facebook o te guste ver qué novedades y tú entras siempre te van a salir anuncios cuando utilizas un perfil regular o un perfil profesional un perfil estoy hablando de una página que tú creas para tal vez convivir con amigos mandar mensajes o lo que sea pero si tú miras los reos y los vídeos desde una página que tú crees te vas y buscas ese mismo vídeo no te salen anuncios entonces es un punto muy clave hay mucha gente que dice oye yo tengo habilitados los anuncios pero los veo y no me salen esto puede ser por ese motivo o porque también cuando tú tú no puedes implementar tus mismos anuncios y ver tus propios vídeos para ganar ya que eso es algo que implementó facebook diciendo que no les iba a permitir a los creadores que hicieran este tipo de se podría decir de trampa para que tú mismo generes ingresos entonces eso es muy muy a seguir de que tú no puedes ver ingresos no puedes ver anuncios en tus vídeos simplemente cuando entras a tus páginas pero si tú ves alguna otra página desde tu perfil te van a salir si están habilitados anuncios sin stream o anuncios en reos entonces eso es muy importante entonces yendo al punto cuánto te paga facebook por un millón si las mayoría de personas los vendes de un perfil como les digo un perfil regular como un perfil tuyo donde convivas con personas familiares o lo que sea y las el millón de vistas que te da es un estimado de que en esta página que les estoy mostrando me acabo de llegar a un millón con anuncios en reos entonces me ha pagado lo que es esta cantidad casi 150 dólares por un millón de vistas en reos entonces para mí se me hace muy bien ya que si nos vamos a otra plataforma como lo que es youtube youtube paga un poco menos se podría ser muchísimo menos por esto pero pues en facebook pues es más fácil entonces mucha gente por eso prefiere facebook ahora los requisitos para poder monetizar reos en este 2023 hasta lo que grabo este vídeo no hay requisitos es por invitación solamente subir reos generales se te va a mandar que están revisando tus reos al igual que como pasa cuando revisan los anuncios en stream y ahí automáticamente te va a empezar a salir este screenshot de que ya puedes empezar a configurar tus reos entonces si tú tienes páginas antiguas con el método que tenías anuncios en stream y te dieron lo que son los anuncios en reos esto lo que te va a aparecer solamente las ganancias pero si tienes páginas nuevas que fueron invitadas a lo que es los reos te van a aparecer las ganancias y sobre todo cuánto llevas ganado cada reo entonces espero con esto se aclare esta duda en este 2023 de lo que está pagando facebook por los reos un estimado y de los requisitos que son y cómo ha ido cambiando todos los reos si hay alguna novedad yo les voy a traer el vídeo y pues con esto espero les sirva les ayude ya saben que me apoyan con un line nos vemos un próximo yo soy el cost y adiós